Ok, comenzamos entonces. Lo que estamos diciendo antes de empezar con el tema, algo de Hanukkah. Entonces dice el árbol de la vida, que es la Torah, que es la luz primigenia, que es la luz de la creación del primer día, que es la luz de la menorá, por consiguiente la Hanukkiya. Ahora, dice que el árbol de la vida, que es el fruto, el fruto del árbol de la vida, que dijo Dios, le dijo, ¿cómo le dijo? Nechmat. Ah, sí. Nechmat. La Maré, de Maré. Sí. Bueno de apariencia, ¿no? Ok, Beto. Y bueno. La Mahal. De sabor, ¿no? Para comer. Claro, entonces aquí está todo. Nechmat, que es agradable para verlo. ¿Qué es agradable para verlo? Nerot, Hanukkah, Memdalet, que es cuarenta y cuatro. ¿Cuántas velas encendemos en toda la fiesta? Cuarenta y cuatro. Con el Shammah son cuarenta y cuatro. Le Maré, quiere decir, No tenemos permiso para utilizarlo, sino para Maré, solamente para verlo. Entonces, este es Hanukkah. Esa es la luz de la Hanukkah. El fruto. ¿Cuál es la fiesta que viene después de Hanukkah? ¿Purin? ¿Purin? Tú, 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 vizpat. Ah, tú, vizpat, claro. Y tú, vizpat, que es tú, vizpat, ¿verdad? Tú, vizpat, él es Mahal. Ahí es que comemos el fruto. ¿Verdad, o no? entonces vamos a seguir entonces con lo nuestro entonces vamos a seguir con lo que hemos pagina ciento diez Amoes Barminan voy a decir lo siguiente el que desprecia lo bueno y elige lo malo, Barminan, Dios no lo permita quiere decir y con esto me parece dice el Benish Hai que tengo que explicar los versículos que aparece en Yod el capítulo en el capítulo treinta y uno los versículos siete, versículo ocho que dice así Amtiteh Ashuri cuando ya estés en el camino bien te te desvías del camino y detrás de mis ojos voy a va a ir mi corazón como estáis haciendo lo contrario que dice Shema Yisrael Belotaturu Ajalei Bebafjem Ajalei Einejem que le dice está yendo detrás de los ojos mi corazón y mis palmas de las manos se van a pegar entonces ¿en qué? en lo malo en todo lo que tiene defecto si yo actúo así las palmas de mis manos mis manos van a empezar a tocar todo lo que tenga defecto Ezra voy a ¿qué va a pasar como consecuencia? yo voy a sembrar y otra persona va a comer de lo que yo voy a sembrar y mi descendencia será desenraizada hasta acá esto nos quiere decir nos explica el Benish Hai si mis faltas mis pecados hacen que mis manos mis palmas de mi mano se peguen a algo defectuoso que son las que son las capas de mugre espiritual entonces yo voy a a sembrar y otro va a comer de lo que yo sien quiere decir todo lo que yo haga de mis bot eso que yo siento todo lo que yo haga de mis bot y le da fuerza a la kedushah no va a ir para la kedushah sino va a venir la otra parte que es la kelipot y van a comer de esas mis bot entonces quiere decir puede ser que en vez de yo alimentar la kedushah estoy alimentando las kelipot quiere decir las capas de mugre espiritual quiere decir mis descendientes se van a desenraizar lo van a lo van a arrancar la raíz que tengo yo la kedushah haz de shalom porque porque se va a pegar tanto la kelipah a mí que no va a dejar que mis bot vayan a la kedushah sino siempre van a tener un puente directo a la kelipot bar minan eso es lo que está dicho como es fuego hasta la perdición se comerá eso de todo mi cosecha será desarraigado quiere decir que voy a perder todas las chispas de santidad de mí y la va a absorber todo eso la la kelipot haz de shalom la mugre espiritual esa esa tipa esa se va a para la para la tumah y no para la haz de shalom y eso también lo que está escrito en Kohelet en Ecclesiastes del Rey Salomón capítulo 6 una persona importante es cada uno de nosotros que le Dios le da a él la como se llama el ser rico riqueza y bienes materiales y honor y no le falta a su nefesh nada nada de lo que desea le falta todo lo que quiere lo consigue y no va a dominar quiere decir él pero que pasa pero todo lo que tiene no da de lo que tiene a Hashem sino todo para su satisfacción personal vendrá una persona extraña y comerá de sus frutos esto es una esto es algo vanidoso y es una enfermedad mala cuando una persona a Dios le da todo y no da de suyo para el engrandecimiento del nombre de Dios en este mundo por eso dice por eso dice por eso dice no sé dónde la ley que a quien Dios quiere poner a prueba lo hace millonarios así ish ayer que es una persona que quiere que viene viene para este mundo rico rico muy grande no le falta nada por hacer verdad también que puede ser que su también su alma es ahora hablamos de riqueza material pero también podemos hablar de riqueza espiritual que su alma es sagrada y es correcta que no le falta nada de lo de la de la santidad de todo el ticún que debe hacer verdad y también está sano gracias a Dios y no le da disfrute a su dinero tampoco y disfrute a su conocimiento para su cuerpo y para hacer que los demás disfrute su conocimiento solamente lo que él desea y solamente la parte material utiliza la Torah para enriquecerse materialmente quiere decir Hashem no tomará nada de él quiere decir no quiere nada de él porque el santo la que Dushan no disfruta de esa persona es considerada una persona extraña para Dios él trabaja para el Samem Samem él va a comer de esos frutos por eso por eso se dice antes de cada cosa le Shem y just correcto él trabaja Samem que la citra hará kik biru alá porque él lo que hace todo es por su bien y por su riqueza entonces todo eso se pierde se hunde se estragada todas esas chispas de Kedusha el que él agarra es tomada otra vez por la Kripá y eso otra vez pasa a ser presa de la Kripá y no hizo el Tikú que tenía que hacer que es liberar las chispas de Kedusha de la Kripá sino vinieron al revés en el Akripá y todavía envuelve más vuelve más difícil la situación era eso estaba haciendo un shiur esta semana sobre Yermiyah o el profeta Jeremías pasaba esto fue Jeremías al al templo estaba el rey Yehoyajin en ese momento y estaban todos los todos los coalim y todo y si ustedes son unos corruptos todo esto usted impide que el pueblo todo esto es corrupción todo el templo es corrupción y todos salieron en contra de él pero él tenía la razón dio la razón el tiempo le dio la razón a él pero en ese momento nadie entendía toda la corrupción y entonces todo lo que hacían iba para Alá si trajara nada iba para el Kirusha por eso dice el profeta Yeshayá ahora Yeshayá capítulo 5 Isaías como el que come paja y la y la lengua es fuego quiere decir como el que come paja y se va a quemar con su lengua porque todo eso se forma una pudrición se estropea la Torah de Hashem quiere decir como el que come cash cash es paja cash ¿cuánto vale? 400 cash vale 400 que son los 400 personas que iba con el que son las clipot por eso el mikveh tiene 40 sea más 10 más 10 de la persona me dan 400 ok el mikveh tiene para eso entonces las 400 personas que llevaba esa que son las kelipot por eso tuvo que con quien peleó Yaacob antes con Sam que fue el que nombramos antes ¿verdad? el mismo que peleó Sam el es el ejército de el malvado como es sabido leshón esh quiere decir las las chispas de Kedushah porque ellos despreciaron la Torah de Hashem como dice el profeta Yeshayahu Isaías en capítulo 29 desde cuando se ha soñado cuando sueño el 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 hambriento y está comiendo en el sueño y se va y va a levantarse y va a ver que que era un sueño y está todavía hambriento ¿verdad? estaba hambriento estaba soñando que estaba comiendo cuando se levantó se despierta se despierta y ve que tiene el mismo hambre entonces cuando cuando también cuando fue a soñar el que estaba cediendo y vio que en el sueño estaba rebiendo y cuando se levantó vio que estaba que estaba todavía sediento y cansado así es la mayoría de todas las naciones que van a ir están contra el pueblo de Israel cuando ellos sueñen así van a ser todos los pueblos quiere decir las clipot las capas de moda espiritual que ahora están disfrutando de la santidad hoy en día disfrutan de la santidad pero en un futuro en el cual van a ser extraídas todas esas chispas de la santidad no le va a quedar a ellos ninguna chispa de vida de santidad nada ni una pizca de eso por lo tanto por favor Señor mi hermano hazte shuvah con todo tu corazón porque dejas que los extraños dominen sobre ti coman sin tener derecho por lo tanto antes que venga el día del juicio el día de la pecudad el día en el cual se va a establecer todo que diga la persona hoy pobrecito de nosotros que llegó el día y ya se está manifestando el atardecer y hay una irubia hay una mezcolanza y no hemos sido todavía redimidos porque por nuestras faltas fue enviada nuestra madre en la shejina y estamos aquí agotándonos en galuta atzoeket quiere decir en el galut en el exilio y está gritando la shejina abalipanim may metanohi como dijo Rahel que representa la shejina le dijo a Yaacob tráeme para mi hijo si no si no tengo hijos yo voy a morir es decir tráeme a los sadikim tráeme a mi pueblo que son sadikim como se están yendo mis hijos si no para qué quiere la shejina entonces eso es de la de la mezcolanza que hay de lo bueno con lo malo desde la que se comió el fruto de lo bueno con lo malo la mezcolanza que hay entre el malo y lo bueno a través de nuestros pecados confundimos qué es lo bueno y qué es lo malo y la persona debe reflexionar y recapacitar que nosotros somos aquí como empleados de nuestro creador y nosotros venimos aquí a corregir no a daño a extraer esas chispas de Kedusha y no para estropear para que las chispas Kedusha sean todavía más tragadas por esas por esas clipos por esas capas de mugre espiritual venimos a arreglar y no a estropear y nos da un ejemplo aquí el ejemplo de un rey tenía una plantación de árboles brutales grande buena bonita selecta pero necesitaba un agricultor contratar a un agricultor un capataz que le hiciera eso bien que se la mantuviera que se le hiciera bien ese tiene que arar limpiar la maleza etcétera etcétera quitar los árboles malos que no sacan árboles etcétera mantener bien llamó el rey a todos sus sirvientes y dividió ese esa plantación en varias partes y a cada uno de ellos le dio una parte para que la mantenga entonces ahí le iba a observar cuál era el bueno y cuál era el mal cuál era el que va a hacer bien el trabajo y el que va a hacer mal el trabajo entonces igualito cuál es la moraleja el nimshal necesita la persona ser un servidor fiel de Hashem corregir los obstáculos que causan los daños en todos los mundos espirituales deberíamos cuando estemos solos llorar un poquito por nuestra falta y lo que hemos causado el desorden y sufrimiento en todo el mundo la persona no debe descansar hasta que encuentre el lugar de cómo conectarse y cómo hacer su labor con el ser lo mejor posible porque si lo ponemos a hablar no podríamos describir el daño por nuestras faltas pero que nosotros somos capaces de dañar en todos los mundos espirituales igual que por supuesto dice el versículo si se puede si se puede dañar el charleta que se puede también corregir pero si la persona no reflexiona sobre lo que ha podido dañar nunca va a poder corregir si todo está bien todo está bien entonces no va a poder por lo tanto rápidamente retorna Hashem uno tiene que tener piedad de uno mismo y no dejarnos quedarnos en manos del Saratapahim ¿cuál es el Saratapahim de Yosef que era para esta semana? Saratapahim el el ok que es el 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 ángel de la muerte que no nos va a dejar tranquilos y no va a tener piedad de ninguna persona al contrario está buscando cómo hacerle caer y al final ese es su trabajo entonces dice refuércense y tengan valor el pueblo de Hashem al servicio de vuestro Dios sepan por favor y miren que el enemigo de nosotros que no hace sufrir está en su vida y en lo que quiere acusarnos por eso hay que rasgar nuestros corazones nuestras vestimentas ir y ver cuál es el camino que nos va a producir la mayor cantidad de luz y la mayor calidad de luz esa luz es la luz de la Hanukiyah es la luz de la Torah lo bueno lo correcto lo bueno lo recto para encontrar tranquilidad en la sangre para ver el próximo tema es Milhemet Ahadam de Yitzro la guerra la persona contra su Yetzir Aram dice necesita la persona sobreponerse a su Yetzir Aram completamente con todas sus fuerzas en esta guerra como está escrito en el Zohar Akadosh Zohar Hadash al principio de la Parashat Kitetze sobre el versículo Kitetze Amilhamah cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo enemigo es el Yetzir Aram porque porque al final es amargura como la hierba esta tan amarga la Ana Akadah es también muy filosa como la como la espada de doble filo en el momento del juicio y en el momento del peligro va a venir el Yetzir Aram cualquier momento de peligro ahí está el Yetzir Aram cualquier momento de rigor de juicio que nosotros causemos por una falta ahí está Yetzir Aram y va a empezar a contar el número que es cualitativamente y cuantitativamente todos nuestros pecados uno a uno y esa cuenta la va a presentar delante el juzgado allá arriba y él va a justificarse diciendo mire vemos que al final so behemá disfida así se en Berahol el final de toda behemá toda bestia va a ser que la ganché jita para ser consumida una persona que fue que quiere decir la palabra behemá y vemos aquí en el pizarrón la palabra behemá que quiere decir así p e ma va lo que es va 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 que quiere decir en ella ma no vas a encontrar nada jamás se va a superar en ella ma que vas a encontrar nada nada ok 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 entonces una vaca nació vaca muere vaca pero una persona nació per bebé per bebé personas tienen que irse en este mundo superó que dejó mis votos en acciones etc entonces le va a decir mira si no hizo nada esta persona y no cumplió su cometido va a buscar todos los pormenores para inculparlo y él se le va a decir bueno mira acabó esta persona parece como una pezma cuál era su final no tiene no tiene solución entonces van a estar la mayoría de acuerdo entonces solamente ahí tenemos que hacer buenos hacer para que el rey es el que manda tenga argumentos y pueda basarse en eso para hacer Rahman y absorbernos y ahora una persona que no sabe cómo se podrá acostar sobre su cama sabiendo que le depara un destino amargo por qué no sabía de sí mismo sobre sus hijos no vaya a ser que se empobrezcan en un solo momento y pierda todo lo que le hizo cuídate de sus llamas que es tanto el tiempo aliento como un horno que no se apaga y quema de verdad por lo tanto antes de que se oscurezca el sol que se hace que nos vayamos de este mundo hay que hay que reflexionar y darnos todo ese hoyín es decir todo ese ese sucio negro que tenemos encima de nosotros que es de todas las partes sucias la mugre que nos hemos metido en nuestras acciones que quede todo limpio como si lo hubiéramos bañado así lo purificamos purificándolo a nosotros mismos nuestras acciones nuestro hablar nuestro lenguaje nuestros pensamientos y no demos sueño dormir a nuestros ojos hasta que estemos decididos a retornar el teshuva shelemah corregir lo que nosotros hemos dañado y recoger lo que hemos botado tirado inconscientemente hay cosas buenas que hemos desperdiciado vamos a recogerlas vamos a retomarlas y las cosas malas vamos a dejarlas y dijeron en el midrash capítulo 14 un remez remez 532 dijo rabbi yudah barrabbi simon shuva yisrael at adonai elohecha y hashal tabah abone se retorna yisrael hasta hashem el ok hasta quiere decir aunque hayas renegado de hashem dios te va a recibir te tienes que retornar también dice el midrash pesikta rabati parashat parashat dice aquí darash rapenu tan grande es la fuerza de la teshuva y cuando la persona empieza a calcular y a considerarla en su corazón hacer teshuva inmediatamente sube este pensamiento y se para delante del trono celestial y se shuva israel ad hashem o ok dijo el santo bendito es aunque tengan muchas faltas ad hashem aunque tengan muchas faltas vas a llegar hasta hashem hasta el trono celestial por lo tanto shuva israel y hasta acá la cita también dijeron en pirkei de ripi eliezer en el pere 43 ripi akiva omer ni preta teshuva fue creada la teshuva a la derecha de akadosh baruchu está ahí para recibir los que retornan cada día y dice como dice el tehillim en 90 shuvu benei adam retornen ustedes personas debe saber que la fuerza de la tzedakah y de la teshuva son muy grandes ven y mira de conocemos a rey de israel que hizo una teshuva muy grande el robó engañó asesinó idolatría etc perdón un momentito que tengo que abrir un momentito perdón ok entonces que este ahab verdad el rey ahab todo lo que hizo mal entonces le dice aquí dice aquí tú asesinaste y también heredaste conocemos la historia esa verdad que él mandó a matar con el consejo de Isabel para heredar el campo el viñero y él envió y llamó a Jehoshaphat Mereh Yehudá y Jehoshaphat el rey de Yehudá le daba latigazos 40 latigazos todos los días tres veces al día por la teshuva y con ayuno con tefilá se levantaba y se y se acostaba delante del santo bendito es y se ocupaba y se ocupaba y se ocupó de la Torah todos sus días pero no hizo teshuva de sus acciones malas y fue querido su teshuva harayita le dice Hashem HaKadosh Baruch Hu le dijo akin Eliyahu Anabit harayita ki nichna achav y lefana hay no viste que se doblegó achav delante de mí también dijeron en Berkide de Eliezer Ben Hazai dice ven y mira la fuerza de la teshuva de Rabí Shimon Ben Lakish que tenía él y sus dos compañeros eran ladrones atracadores y todos eran asaltadores de asaltantes de camino que hizo dejó a sus dos compañeros y retornó al Dios de sus padres con todo su corazón con ayuno con desfilá se levantaba se acostaba delante del santo bendito es se ocupaba de la Torah todos sus días y sus ojos sobre y en Torah y no retornó más a sus acciones malas de antaño y fue a recibir a su teshuva en el día que murió murieron sus dos compañeros asaltantes en las montañas y le dieron a rapi shimon belakish la parte de la vida y a sus dos compañeros el abismo del infierno dijeron los dos delante de akadosh baruj amo del universo hay 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 eh reconsideración delante de ti mira ese shimon era compañero de nosotros y robaba con nosotros de las montañas saltábamos queríamos asaltar a la gente y él está de otzara hay está en litzror hay en donde están todas las almas puras y nosotros llegamos al abismo del infierno le contestó a kallosh baruj usted hizo teshuva en su vida ustedes no hicieron teshuva mientras tenían tiempo le dijo bueno déjanos vamos a hacer teshuva ahora le contestó no hay teshuva sino hasta el momento de morir antes de morir a qué se parece esto a una persona que quiere que quiere estar en el mar y si no toma en su mano de la tierra se lleva pan para comer no va a encontrar pan en el mar para comer si quiere ir a pasar por el desierto si no toma del pueblo donde está saliendo pan y agua en el desierto no va a conseguir para comer y para beber así si la persona no hace teshuva mientras vive después de su muerte no va a poder hacer teshuva es decir no levantará no habrá ahí no puedes no puedes sobornar a nadie y no y como decir ninguno que sea ningún renegado podrá pedir misericordia porque Hashem ve los corazón y los riñones todo el cuerpo y sabe los consejos y sabe los sentimientos de la persona y con esto me parece que voy a explicar un paso dice Ben Ishai de Tehilim 45 versículo 8 Ahab Tatsedek Patizna Resha Alken Mishakhakhah Elohim Elohecha Hashem Sosome Chaverecha Amaste la justicia odiaste la maldad por lo tanto por lo tanto el que el que ungido el oído tu Dios tiene la el aceite de la alegría que se une a él de sus amigos que es lo que están cerca de él lo que hace Teshuvá a través de que tú amaste la justicia y odiaste la maldad así Shimon Ben Lakish que se escapó de sus compañeros y hizo Teshuvá logró esto eran los amigos malvados que hieron en el en el en el en el abismo del del infierno y él llegó a y él llegó a Zorah Olama no puede llegar porque Olama todavía no existe claro Olama hay que tenemos entonces lo que existe Zorah Hayim Zorah Hayim y Gan Eden y ahora también de un ejemplo nuestros rabinos de bendita memoria en el Midrash Fohelet capítulo 7 sobre el Paxuk y los ojos de los malvados sean acabados y vendrá el rescate que será perdido todo tipo de rescate ya será perdido ¿A qué se pareció eso? Dijeron eso es la Teshuvá cuando viene un grupo de asaltantes y de ladrones que se revelaron contra el rey los atraparon al final los encerraron en la cárcel ¿qué hicieron? empezaron a acabar hicieron un túnel y se escaparon quedó una persona que no se escapó en la mañana encontró el rey y le dijo tú eres un estúpido había un túnel delante de ti y no te escapaste así dijo el santo bendito es a los malvados la Teshuvá está delante de ustedes si ustedes no quieren retornar el Teshuvá quiere decir ya se quedan sin esperanza hasta aquí es quiere decir Dios no está construido y aquel que no lo aprovecha una desesperanza en este mundo porque si funciona el Teshuvá no lo logra entonces va a ser un castigo o va a tener que venir otra vez por la encarnación va a tener que ticumba grande que precioso además el Eva tendrá ganas el Teshuvá hay que hacerlo hay que hacerlo todos los días que se se que se queda un niño del hebreo tiene usted de verdad no no tiene que ser complicado porque son palabras ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde empezamos? en la 110 ¿verdad? estamos en la 116 y elige lo malo ok a poner el título ok ya se lo mando tenemos todo todo lo bueno nos vemos el lunes que se dio bien que se le dieron